Que siempre me decía que iba a lograrlo, nunca cuestioné a Dios y nunca le pregunté a Dios por qué se la llevó. Bueno señores, tanto pedir la tercera parte y estamos aquí complaciendo a todos los que nos han escrito para preguntarnos cuándo le vamos a dar a la tercera parte. Aquí estamos dispuestas a responder cualquier tipo de pregunta, cualquier pregunta. Vamos a seguir dando cada detalle de lo que ha sido una historia en proceso de mi vida. Quizá muchos lo verán demasiado, otros lo verán una mentira, pero voy a iniciar diciendo que aprendí a no vivir para la gente. Y de no aprender a vivir para la gente fue porque en los momentos donde tenía que irme a trabajar fuera de Santo Domingo. Mientras mis hijos estaban trancados en una casa, Cristina Manzueta era la única amiga que le tendía la mano a mis hijos. Muchos pensaban que yo andaba con mis hijos corriendo en algún pueblo de este país. Y poder decirle que así fue una historia dura, la cual yo decidí redactársela para que puedan coger la fuerza y puedan seguir luchando. Con la primera parte rescatamos dos mujeres. Con la segunda parte le dimos fuerza a más mujeres para seguir luchando encima de cada proceso que Dios le permita a cada ser humano. No se puede quedar contar la historia de una persona que ha sido maltratada por un sistema, maltratada por el mundo, maltratada por todos, pero menos abandonada por el Señor, que ha sido mi sustento. Después de tanto proceso, las personas que me tratan, entonces volvió el cofre y se llenó de cosas bonitas y positivas. Pero en el momento cuando Dios limpió, limpió por completo. Todos se marcharon, todos se fueron. Solamente quedaron los buenos recuerdos de los amigos que decidieron marcharse porque nadie quiere estar al lado de un perdedor. De un perdedor. Porque así es que catalogan a una persona cuando pasa por el proceso en el que yo viví. Entonces, entonces, Denise, ¿quiénes fueron los que le dieron la mano amiga a usted cuando usted estaba en esa situación? Que todos sus amigos la dejaron sola. Eh... La mano amiga, la primera mano amiga quien me la dio, me la dio... Kelvin, parece mentira, a la fuerza me la dio tu mamá. Mi madre, Dory. Dory y tu papá. Porque en los momentos de desvelo, Dory a veces estaba en línea. Que don Lizardo quizá llegaba a esa hora de trabajar y Dory me encontraba en línea. Y me decía, amiga, agárrese de Dios, que Dios la va a sacar de ahí. Y Dory fue ese ser especial que Dios puso. Y yo no te hubiera dicho esto, Kelvin, para darme la fortaleza. Al igual que la madre de Yolanda, Laureana, que ella estaba en ese momento en Argentina. Y desde allá, por el cambio de horas, siempre me encontraba también en hora de desvelo. Y me ayudaba a no desesperarme. Porque manos amiga, Kelvin, de darme, de regalarme, de aportarme, de decirme, toma, Dany, solamente Sari Rosado, fue quien se encargó de mi vida para salvarme de la burla de la sociedad, de las humillaciones, de todos los comentarios negativos. Porque fue un momento tan difícil, Kelvin, que esos amigos que llegaron nuevos, esos 46 amigos que llegaron nuevos a ver ese desastre, hubieron muchos que se quedaron. Hubieron muchos de diferentes pueblos que me apoyaron. Hubieron personas desde Estados Unidos que me apoyaron con palabras buenas y con buenos alientos. Pero como así como ayuda, puedo decir que me ayudaron para los enfermos que he movido, que no han sido ni uno ni dos. Pero en cuanto a mi persona se trata, no puedo decir esa parte, tú sabes, Kelvin, como de que alguien que me haya hecho una donación o un agrado para mí, para yo poder decir voy a salir de donde estoy. Entonces de esa situación es que viene Mami Diamante a ayudar a esas personas necesitadas. Sí, ese fue como el canal Kelvin que el señor puso, porque el señor acaba de sacarme de una economía estable, que aunque era una economía, Kelvin, encima de mucho trabajo, había una estabilidad económica porque se podía quizá cubrir cualquier gasto. Pero Dios me saca de ahí porque Dios ahí no me quería. Dios me necesitaba haciendo la voz de todo lo que yo he sido la voz, Kelvin. Y caso tras caso, uno traería el otro y uno traía el otro. Me fue enseñando que Dios no me quería en ese pedestal donde yo estaba nada más enforcada en ese trabajo, en ese negocio, en mi área de familia. Dios me quería visitando pueblo. Y ahí yo conozco a mi primera amiga, fuera de aquí de Santo Domingo, que es Ramona. Ella es de Romana. Y ella me invita a un cursillo de medicina. Y ahí yo voy a coger la charla. Y cuando voy a coger la charla, ahí comenzamos a caminar por los pueblos. Ahí conozco a Anacri, en Valverde Mao. Conozco al niño Jesús. Nosotros fuimos de las primeras personas que llegamos donde el niño Jesús, a Valverde Mao, ya que ese niño ya falleció hace muchos años. Y ahí fuimos tocando puertas. Conocimos personas romanas enfermas. Tocamos puertas en diferentes ámbitos. Conocimos muchos pueblos, pero siempre haciendo el labor de la medicina. O sea, siempre llevando esperanza a esos lugares. Ahí conozco a una amiga, que está en Estados Unidos, con un caso que tuve en Santiago, de Joselito, un muchacho que le imputaron una pierna por no coger lucha en el hospital. Y ahí me consigo esa familia también, una familia de mi pueblo, Santiago, pero que no nos conocíamos. Hasta que ese momento, yo andaba como quien dice en los carreteros, encima de la salud de esas personas necesitadas, en esos campos necesitados, con esas personas. Ahí me incorporo a la salud. Y ahí entonces sigo aquí, rescatando aquí la salud de aquí, Kelvin. Porque hay un refrán que dice por ahí, que nadie es profeta en su tierra, pero por favor déjame serlo a mí. En el momento que a mí me desprenden, de lo que era, o sea, de lo mío, que me desprenden, aunque muchos no vean bien que yo en mi historia haya puesto un dolor tan fuerte como ese, pero había que decirlo, porque es parte de mi vida, es parte de mi historia. Yo entiendo que en ese momento, yo resalté a una parte más importante, que fue salvar muchas personas de la necesidad. Yo ahí tomé un caso en el naranjo, mi primer caso lo tomo en el naranjo. Un señor con un problema en una pierna. Y ahí llevo a Ordin Marte, donde ese caso. Y ahí el día que subimos esta foto con este enfermo, Kelvin, fue el día de lágrimas mío. Porque los comentarios que se le hacían a esa foto, Kelvin, eran comentarios negativos. Ordin Marte, ¿cómo tú, una persona de bien, va a estar al lado de esa rata? Estas eran las palabras. O sea que no solamente me quitaron el dinero, Kelvin, no solamente me quitaron los bienes, no solamente me quitaron, también querían empujarme al borde de la muerte, porque desde que tú, una persona algo ataca en redes sociales y manda un equipo a atacarlo de esa forma y personalmente tú tomarte el criterio de coger un Facebook y de tu mismo Facebook privado escribir tal mensaje, eso que deja como mucho que desear. Entonces en ese grupo, estaban en un grupo político, Kelvin, ahí es que yo conozco la política. En ese grupo político todo el mundo nada más decía, pero usted el enfermo, está Ordin y está, de ni quién es la rata. Hasta que yo le aclaro al grupo, le digo, no señores, tranquilos, que la rata soy yo, porque el que acaba de escribir es un millonario, pero la rata soy yo, pero fue porque pasó esto y esto y esto y esto, y ahí le cuento. Ahí lo que se vendía era que yo hubiera estafado a esta persona con cinco millones de pesos. Donde, yo te digo la verdad, Kelvin, lo último que me faltó fue yo misma quizá decidir, como te dije en la otra ocasión, quitarme la vida y quitársela a mis hijos, pero nunca dudé de Dios. Por el tiempo tuve al pie de la batalla. Yo todavía guardo ese capture Kelvin, pero es un capture que me hizo darle a demostrar al mundo. Ese capture le dio fuerza. Ese capture me dio fuerza, porque eso me enseñó que hay personas que tienen dinero, que ni con el dinero compran la educación y el respeto hacia la parte humilde. y yo todavía guardo ese capture Kelvin. Yo todavía lo guardo. Lo guardo en mi mente, lo guardo en mi corazón, porque ese capture, esa palabra rata que es donde a mí, donde quiera que tú encuentres, esa persona va a referirse hacia mí como que yo soy una rata. Entonces eso me ha llenado de fuerza, porque si todas las ratas son como Denny Santiago, entonces el mundo debería de estar lleno de rata. Las personas que tienen dinero jalan para donde hay dinero. Nunca van a tirar para nada. Pero es un error, porque las personas deben de valorarse por lo que son, no por lo que tienen. Porque si la gente que a mí me conoció en esos pueblos me hubiera valorado por lo que yo tuviera en ese momento, que tengo amiga desde hace cuatro años en esos pueblos, entonces yo no hubiera conseguido a nadie, Kelvin, porque yo en ese momento no tenía nada. Más sin embargo, en esos pueblos donde yo te digo que yo fui a llevar esperanza con ese equipo de hombres y mujeres, gente de dinero que se dedicaron desde Ágora, que dieron un cursillo y se dedicaban a llevar salud a esos pueblos, a llevarle medicamento a gente con cáncer. Entonces el que me valoraba por ese momento, o sea, el que te valora por el dinero, pues entonces no me hubiera valorado. Eso es mentira, Kelvin. Lo que pasa es que la posición cambia la forma de pensar del ser humano, porque nos llenamos de ego y nos llenamos de yo soy y nos llenamos de prepotencia y entonces ahí es que llega el que te gana más el pensar en que me voy a sumar a ese lado porque tengo, tiene el bienestar y puede quizá darme cualquier situación. Kelvin, yo a cualquier persona no le puedo regalar 50 pesos. Aún como estoy y mira que yo te dije a ti que ya yo vengo estando como un poquito arriba, pero aún no te puedo decir mira esos 50 pesos, pero puedo llevarte a lugares donde muchos ricos no entran. Porque dice la palabra Kelvin que se le hará más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico va a entrar al río de los cielos y eso no es mentira. Eso no es mentira, Kelvin. Eso es así como tú lo estás escuchando. Entonces salvamos mucho paciente, o sea, recatamos niños. En el naranjo tomamos dos niños luego de eso, después de esa palabra tomamos un pastor, un señor cristiano que tenía un tumor, después de eso tomamos a Chapa aquí en El Bonito, después de eso tomamos una familia entera en San Isidro arriba con COVID, después de eso hicimos la diligencia para transferir a Moñoño de donde estaba para acá, después de eso nos topamos con Josti, nos topamos con Jordes, nos topamos con Kiara Polanco. Y entonces, Denise Santiago, en la pandemia, usted con esa situación que usted tenía, ¿cómo usted resolvía? Bueno, en la pandemia, Kelvin, cuando se levanta el ataque, esa familia que yo te dije que me aguaresió, el pueblo le cayó arriba a esa familia, o sea, la parte amiga de esa familia le cayó arriba. Tú tienes una delincuenta viviendo arriba de tu casa y en plena pandemia ellos me quitaron la casa. Pero el señor me tenía esto, porque esto era lo que el señor me tenía. Y aquí yo me mudé, Kelvin, con esa sola mata. Con esa sola mata, Kelvin, yo me mudé aquí. Y de ahí, yo seguí encima del proceso. Cuando yo me mudé en esta casa, me recuerdo como ahora, la dueña de esta casa me dijo en el frente de esa puerta, lo único que le pido es que los 26 usted me deposite el dinero de la casa, porque es el único compromiso que yo quiero que usted tenga conmigo y que me cuide esta casa. Yo le dije, usted tranquila que yo se la voy a cuidar, pero pasa una situación. Yo le puedo pagar cualquier día porque yo no tengo empleo, yo no tengo sueldo y yo vengo de tener a no tener nada. Y ella me miró y el esposo no me quiere alquilar, Kelvin. Y ella dijo, déjala que consiga el dinero del depósito que está a casa de ella. Y hasta el día de hoy tengo tres años en esta casa, Kelvin. ¿Cómo se llama la señora? La señora dueña de esta casa, wow, es una señora que de verdad, ellos son don Arizmendi Almonte, ellos son una pareja de esposo, ellos no viven aquí, viven en la charla, y ellos me entregaron esta casa. Kelvin, mira, y yo ni con la vida le pago a esa pareja de esposo. porque tú sabes lo que en el COVID a ti decirte, automáticamente no lanzarte, sino con buenas palabras, sentir una familia decente, porque eso es una familia decente de aquí de San Isidro, por un chisme del pueblo, por algo ser mentira, porque aquí hay algo, Kelvin, aquí te dañan sin conocerte. Y hablando de ese tema, ¿y cómo usted se hace cuando se encuentra frente a frente a esas personas que la atacan? Yo siempre mantengo la frente en alto, Kelvin, porque el que nada debe, nada teme. Oye, Kelvin, el que nada debe, nada teme. Y yo invito a cualquiera a tomarse un café, ya sea en esta área o en el área de allá atrás, en cualquier área, tomarse un café, y que nos sentemos a ojear. Y así se sabrá, quizá, algo que ya yo no quiero demostrarle al pueblo, yo no quiero demostrarle a ningún pueblo la verdad, porque yo me salvé, que es lo importante. No me interesa demostrarle a nadie mi verdad. Yo simplemente hablé de mi historia, Kelvin, porque entendía que forma parte de mi historia. Y para eso era la entrevista, no por más nada. yo no quiero demostrarle a nadie que Kelvin Keon yo soy, ¿por qué? Porque con lo que yo vengo haciendo, salvando niños, ya yo, salvando pacientes, ayudando personas, rescatando personas. Mira, Kelvin, cuando Kiara Polanco se quema completa en San Luis, todo el mundo nada más iba a ver a Kiara Polanco, al Robert Reed, entraba y salía, entraba y salía. Y Kiara Polanco no la reciben en Boston. Y de gente que me conocían a mí de aquí de República Dominicana que vivían en Boston, que no me conocen a mí privado, iban a viaquear allá en nombre mío. O sea, eso te da a demostrar a ti que no importa que tú le demuestres a los demás lo que los demás quieren. Porque los, exactamente, los hechos están ahí. Ahora, yo te puedo decir algo. Tengo una vida intachable, óyeme bien, Kelvin, una vida intachable y aparte de una vida intachable, tengo un futuro prometedor. Porque está en manos del Señor. Es cuánto te puedo decir de esa parte porque veo que en los comentarios hay personas que quieren prueba, prueba de que yo puedo, óyeme, yo puedo sentarte y decirte, mira Kelvin, esto fue mi vida en escrito. Porque te la estoy redactando, pero te la puedo dar en escrito, también, o sea, ahí física. Entonces, Denise, siempre, yo siempre la veo en las redes, la veo todavía. La señora que siempre salía con usted, es su tía, su madre? Esa es mi tía. Cuéntelo sobre la señora, ¿qué le pasó? Esa fue el ser especial que Dios me encomendó junto a mi abuela para mi mamá, cuando mi padre muere a muy temprana edad, mami le tocó salir a trabajar muy temprano. y esa es el ser madre que Dios me regaló para darme la educación que hoy tengo y la formación que hoy tengo. Junto a mi abuela y a tres tíos que vivían con nosotros en la casa. Mi tío más pequeño, mi tío Julián, que quizás muchos lo conocen, y tío Miguel, que fueron para mí como la base de mi formación completa. Pero yo puedo decir, Kelvin, que yo perdí, nosotros perdimos la mitad de nosotros con esa señora, porque eso era el ser especial, pero de todos, no nada más mío, de todos, pero como que a mí como que me chocó más el tema, porque fue que era demasiado el compacto de nosotras dos, era demasiado. ¿No juraba que era su madre? No, esa es mi tía. Lo que pasa es que mi mamá, porque le tocó duro, Kelvin, le ha tocado muy duro, criarnos, pagar colegio, educación, madre soltera, nosotras hijas de ya un padre fallecido, que no es lo mismo que una separación, y ella fue la que le tocó quedarse con nosotros, o sea, cada dolor de cabeza ella fue la que lo sufrió con nosotros, Kelvin, y cuando la perdimos, mi mamá la pierde como su mamá, porque cuando mi abuela fallece, ella se quedó en el poder de la casa. Y por esto es que todos la veían adherida a mí. Esta entrevista va a quedar para la historia. ¿Qué usted le dice a su tía que yo sé que llegara al cielo? que usted le dice que siempre me decía que iba a lograrlo. nunca cuestioné a Dios y nunca le pregunté a Dios por qué se la llevó. Pero el único mensaje que le puedo mandar hasta el cielo es decirle que todo lo que ordenó pidiéndole al Señor para que me lo entregara me lo entregó. que le prometí nunca dejarla, pero ella nunca me enseñó el pacto Kelvin de no dejarme a mí. me lo arrebató un cáncer, pero me lo arrebata un paro. Y en el momento que en nuestros grandes diálogos me decía no te desesperes y siempre me decía va a llegar un hombre a tu vida que te va a amar y que te va a valorar y que te va a cuidar y que te va a proteger. Y cuando Dios me envió a mi esposo porque por eso digo que me lo envió Dios lo único que me duele es que ella no está al lado de nosotros para disfrutar de tanta felicidad. Y aunque yo soy una mujer mega feliz porque toda esa trayectoria me ha dejado la enseñanza de la vida la felicidad después que ella no está para acá sin ella no es la misma. Lo entiendo que si ella hubiese estado mi mamá ya está tú sabes un poco también falta de salud pero como que el pacto con ella y conmigo era diferente. Nosotros teníamos una convivencia con un beso y decirle a ella que ese beso no me lo dejé de dar nunca que donde quiera que ella esté se llevó la mitad de mí. y a veces nosotros creemos que no existen las personas que te pueden predecir el futuro y yo te puedo decir y le puedo decir a todo el que vea esto que todo lo que esa vieja me decía me ha ido saliendo al pie de la letra o sea no hay algo que no me dijera en algún momento que yo no lo vea y tenga que decir esto me lo dijiste esto en un momento determinado lo escuché de tus labios y míralo como está a sí mismo y todo eso han sido procesos y pruebas pero estamos de pie porque damos gracias a Dios de pie lo que de rodillas le pedimos. ¿Y qué caso de esa persona que usted ha ayudado la ha marcado usted que se le ha quedado ahí en el corazón Kelvin mira mi corazón está lleno de todas esas personas bonitas que yo puedo que yo he podido ayudar Kelvin ¿por qué? porque lo que hoy ya no están que se han ido al cielo me han dejado la familia de ellos como una familia adherida a mí y no te imaginas Kelvin lo importante que es para mí cuando yo escucho uno de esos niños cuando yo escucho Anacri llamarme desde desde el pueblo donde ella está llamar una persona para ponerle una voz que todos tenían como que no había una esperanza y de repente te llame en la mañana o te pongo una nota de voz para dejarte una bendición y a mí cada caso Kelvin me ha dejado una enseñanza o sea yo no te puedo decir que tengo un caso que fue más fuerte que el otro cada caso me ha dejado una enseñanza pero el caso que más enseñanza me dejó fue el caso de Chapa ¿por qué? porque Chapa cae enfermo en plena pandemia donde está todo cerrado y había que buscar mucha sangre para él y yo moví la capital entera y muchos lugares de aquí de Santo Domingo para conseguirle donantes y yo andaba con un papel Kelvin por la calle a pie donde ni los tacitas te montaban en plena pandemia todo cerrado tú sabes que todo cerraba a las 6 a las 5 y aunque yo a mí me daban un papel siempre donde quiera que yo iba a buscar una pinta de sangre ese papel me permitía que nadie me paraba pero yo lo puente Kelvin yo lo pasaba a pie y él tiene una tía que le llaman angelita que ese es mi ángel yo le digo nosotros no decimos mi ángel que ella me venía hablando conmigo por teléfono y la policía me paraba Kelvin y yo le enseñaba el papel y ya la gente me conocía y decía no no la paren déjenla o sea todo esto me ha traído una enseñanza que ha sido única o sea yo no tengo dinero Kelvin pero no lo necesito o sea lo necesito sí porque tú sabes que uno tiene que sobrevivir que ya la vida le pusieron un precio como yo siempre digo yo soy feliz yo estoy viviendo lo que me quiero llevar yo soy feliz y entonces Denise cuéntenos ya la parte de sus hijos ellos tan grandes ¿cómo fue en esa época para ellos que ellos le decían mami ¿por qué esto? ¿por qué le hacían preguntar a ellos la calle se encargaba Kelvin la calle se encargaba mi hijo que tiene 18 años se hizo grande a los 12 años el pueblo lo hizo grande a los 12 años tú sabes por qué Kelvin porque en los carros públicos a mi hijo le decían es el hijo de la que tafó a fulano con 5 millones de pesos ese hijo de la que está ahora ayudando gente para limpiar el nombre óyeme Kelvin o sea todo ha sido una marca todo ha sido una marca y ellos llegaban aquí con la lágrima en los ojos y siempre mis hombros estuvieron para ellos y siempre han estado y cuando mi hija se engancha no te quieras tú imaginar en la guardia ya tú sabes cómo fue ¿lo atacaron? no, la atacaron no poco le faltó que le pusieran el bulto en la cabeza pero hoy mi hija tiene un puesto importante gracias a que ellos se dieron cuenta que quien crió a esa niña la crió con educación y con respeto y le dio formación y en la pandemia a mi hija la ponían que en los lugares donde habían viejitos donde habían necesidades donde nadie quería estar porque no había dinero pero sí había que trabajar mucho y mi hija lo hacía con el amor y la vocación que nosotros traemos de familia porque esto es una vocación de familia aquí todo el mundo te prepara está pendiente a que si le llegan 50 pesos vamos a ayudar a fulano con 20 y eso ha sido así nosotros somos una familia totalmente que hemos sido no podemos decir que no hemos sido apoyados sí hemos sido apoyados porque no hemos conseguido personas que no nos han dado el dinero pero no nos han dado lo más importante que es el amor y el apego mira yo tengo una señora que cuando yo monté mi primera jornada de alimentación para los enfermos y para la pandemia me llamó y me dio casi la mitad de su compra para darte a los enfermos que es doña Miriam Moronta ella ella me dio la mano amiga me recibió a su casa nos tomamos un café y me dijo mira corazón lo único que te digo es que no te lleve de nada de lo que dicen porque desde que te conocemos te conocemos en la mella pasando mala noche y trabajando duro dale que tú puedes y esas son de las personas junto a otras más que la vida me ha regalado que si te comienzo a inventar nombre Kelvin y oye me voy a dejar más los nombres pero solamente decir que fueron muchos muchas 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 las mujeres que tendieron la mano para llevar esperanza a esos viejitos porque en esos momentos estábamos haciendo jornada de alimentación para los viejitos tú sabes que en la pandemia los envejecientes pasaron muchas necesidades y asistimos tengo un amigo que se le estaba pasando una siembra de yuca y me llama un día y me dice ¿qué tú estás haciendo loquita? digo yo aquí en mi casa me dice tengo una siembra de yuca que se me está pasando ¿qué la vamos a hacer? digo yo trae un saco para que la guayemos para hacer la repita para dársela a los viejitos me dice ¿es la verdad? polanco ¿pon polanco? pon polanco esa siembra de yuca entera se la comió el pueblo de San Isidro San Luis San Isidro arriba en paquetito lo preparábamos Kelvin nosotros los muchachos los hijos míos yo nos poníamos y la guayaba nos la preparábamos con todo lo que llevaba para que las personas nada más las frieran y fueron de las cosas que fuimos haciendo con ese tema de de esa parte y mujeres de su casa o sea mujeres que te quiero dejar dicho de aquí de la sociedad me decían yo me como esa repita yo la frío porque son de tu mano son guayas de tu mano y ahí te digo hacíamos arepa y cuando nos hicimos ya estamos en la repita y los chicharrones ay 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 los chicharrones se formaron como parte para ayudar a una señora que tenía un problema de salud la ayudamos luego montamos la segunda jornada de chicharrón para una señora que tenía su casa que se le hubiera perdido y me impactó porque yo acababa de perder lo mío o sea y después de ahí la cuarta jornada de chicharrón después la tercera la hicimos también para acatar familia pero después la cuarta Kelvin yo la hice para mí porque yo tenía que operarme Kelvin y había muchas promesas para mi cirugía más yo decía que aunque fuera en un banquito de un hospital que me operaran ahí yo me iba a operar y me operé en el hospital de allá abajo del seguro y la cuarta jornada que hice de la venta de chicharrones que Daniel nuestro hermano Daniel el doctor Daniel Torres Torres César fue de las personas que me apoyó oye me sacó una libra y déjala ahí y véndela y cosas me apoyaban del almirante esa jornada yo la hice para yo operarme porque Kelvin porque yo tenía que dejar esta casa con unos meses pago y tenía también que dejar comida para los niños porque uno no sabe cómo no va a salir de una cirugía y esa cuarta jornada de venta de chicharrones me sirvieron para mí en ese momento pero que en ese momento también Kelvin yo también estaba trabajando la tapicería ahí entonces conozco a mi esposo mi esposo vive en Pensilvania y lo conozco y cuando viene a República Dominicana a conocerme ya tú puedes saber llegó aquí con las maletas al frente pero el pueblo se encargó de él se encargó de él tú sabes nutrirlo de lo que entendían que yo no le podía contar y yo le agradezco a las personas que me ayudaron tú sabes como alivianar como las cargas como para iniciar y ese día estábamos para allá para el bonito porque yo a mi esposo le he dado baño de pueblo porque yo no tengo miedo de andar con él por donde quiera porque fue la persona que el señor mandó aquí y que él puso para que yo eligiera después de tantos años de pasar trabajo y nada lo metí para allá abajo para el bonito ya tú sabes ya me lo entrecogieron Kelvin ya tú sabes me le dieron una terapia que llegó aquí que hablaba porque las cosas eran grandes pero eso selló esa relación porque ahí nosotros amanecimos hablando Kelvin yo contándole todo lo que yo te vengo contando a ti entre toma de entrevista y y de ahí para allá ya nadie nos daña porque es que a nosotros nos dio o sea nos dio Dios ahora yo le voy a hacer una pregunta que usted la va a responder de corazón cree Denis Santiago que tiene enemigos en San Isidro Kelvin el 75% el 75% ¿y qué usted le dice a esa persona que siempre le están llevando a la vida a Denis Santiago? no es llevarme la vida Kelvin porque si es llevarme la vida va un forzado porque tú podrás saber que en un día yo sé hacer varias cosas que un humano no lo puede hacer en un día yo puedo hacer tantas cosas yo soy tan multiuso que si es llevarme la vida hubiera ese 75% estuviera muerto yo le exhorto a ese 75% que se siente a conocer a Denis Santiago que se siente a conocer a Mami Diamante que se sienten a ponerse en mis zapatos en los que yo viví y que le aseguro que si un segundo un segundo se pusieran uno de mis zapatos no tendrían el ánimo de levantarlo ni de arrastrarlo un segundo entonces Denis Santiago hábrenos del nuevo proyecto que viene de Denis Santiago en el canal de Youtube página de Facebook e Instagram nosotros tenemos una propuesta de un canal de televisión Kelvin lo que pasa es que no nos sentimos como con esa tú sabes como con esa altura todavía o sea no queremos irnos tan alto queremos comenzar primero nosotros comenzamos con un tema llamado el bloque de las redes sociales un tema que no ha sido apoyado ese proyecto no ha sido apoyado pero ese proyecto no ha sido apoyado porque lo llevo yo si ese proyecto lo llevara otra persona este proyecto fuera victorioso pero como lo llevo yo la mayoría de las personas no está de acuerdo con ese tema pero ahí se están llevando los temas de interés que son los abusos a muchas personas que han sido maltratadas con empleo con diferente área ahora traemos un proyecto Kelvin porque alguien no puso el canal y traemos un proyecto bloque diamante es un proyecto que viene ahora nuevo ese proyecto yo espero que todos o lo que quieran apoyarlo lo apoyen es un proyecto donde se va a llevar acciones sociales vamos a tratar de ayudar enfermos seguir ayudando enfermos pero lo vamos a hacer formalizado porque en aquel momento Kelvin el bloque es por el todo el bloqueo que se le hace a uno cuando yo llegaba a los lugares que todavía hace poco se bloqueaba cualquier ayuda para cualquier enfermo y que luego se ha ido dando la idea y las personas conociéndome y tratándome cuando las personas me tratan entonces dicen no es lo que me han vendido porque una cosa es lo que me han vendido de mí y otra cosa muy diferente es quien en verdad yo soy excelente entonces para finalizar esta excelente entrevista que tiene mami diamante que decirle a la comunidad de San Isidro serían tantos los mensajes Kelvin pero sin solamente decirle a las madres principalmente que se adhieran a sus hijos que no importa lo grande que pueda ser la prueba que no importa quienes en el momento de la prueba se vayan si te queda la presencia del Señor Él te va a dar las fuerzas para salir de donde quiera que te encuentres decirle a esas madres que yo veo que por la necesidad del trabajo que está bien difícil la cosa tienen que lanzar sus hijos a la desesperación junta con ella que se lancen ella que luchen ella porque un cuerpo de adulto aguanta más que un cuerpo de niño y ahora estamos viendo muchos niños trabajando en las calles estamos viendo muchas adolescentes antes del tiempo lanzándose a la profesión mantigua Kelvin que es la prostitución y que hay muchas situaciones que se están dando porque nosotros desde los hogares no estamos siendo los pioneros en incuncionar los valores serían tantos mensajes positivos decirle a la juventud que no se le desespere al tiempo que no vivan para para el que para darle a demostrar a los demás lo que usted es simplemente sea usted yo le decía hoy a mi hija que todos los ataques que nosotros hemos vivido aquí en San Isidro no han sido merecidos pero si no lo permitió el señor porque él quería que nosotros pasáramos por todo este proceso Kelvin para hacer de nosotros mejores personas y que podamos llevar el mensaje a esas madres que quizá no pasen por lo que yo pasé pero que puedan estar pasando por cualquier situación que puedan que puedan desesperarse a tomar decisiones que no sean favorables a esas personas que tienen dinero que no maltraten tanto al que nada tienen que no le nieguen la oportunidad de apoyar a las personas que de abajo surgen con una gran lucha o con un gran sacrificio que a veces creen que ha sido fácil conseguirlo todo y que por envidia se transan en tus vidas porque no envidia porque sea lo que tú tengas porque hay personas que tienen más que lo que tú o yo podamos tener pero hay una esencia que a veces invita al otro a no dejar de subir decirle a esa persona que no empujen a alguien no solamente a una madre soltera sino a alguien al borde de la desesperación porque quizá todo el mundo no tiene la capacidad Kelvin de enfocarse en Dios y de que Dios le dé la respuesta y el sustento como quizá me lo dio a mí porque antes del Señor darme toda la prueba que me permitió yo me preparé académicamente quizá esas fueron una de las cosas que no me permitió a mí pasar más trabajo pero sí se pasa porque no hay cosa que sea más desesperante que una humillación que la vergüenza que te cataloguen de lo que tú no eres que tus hijos sean abochornados donde quiera que lleguen que sean mal mirados donde quiera que lleguen donde tú lo que hiciste fue fementar una familia para darle a tu sociedad algo que valga la pena así que la gente de San Isidro recuerde que habrá mami diamante por un tubo así y estamos abiertos a cualquier a cualquier duda no necesitamos aclararle duda a nadie porque en verdad no necesitamos aclararle duda a nadie al que se quiera quedar con su duda que se quede con su duda pero al que no tenemos una caja de este tamaño de expediente que cualquier cosa a Kelvin le hacemos par de cortecitos y ahí le damos a demostrar al pueblo lo que sí somos y lo que hemos pasado pero en realidad no yo no quiero que mi entrevista quede Kelvin como que estoy atacando a alguien simplemente estoy hablando de lo que yo he vivido para que esas personas que puedan pasar por el proceso que yo he vivido o sea vean que alguien se salvó que no hay justicia no la hay pero sí existe la justicia divina y esa es la que se encarga de cada una de las cosas malas que nosotros hacemos sobre la tierra para nosotros fue un placer tenerla aquí mi diamante mi gente de YouTube no olvide compartir el video dale like y dejar su comentario vayan a las redes de Denise Santiago en Facebook y apóyan que ella va a venir con un proyecto nuevo y nosotros la vamos a ayudar así que amén vamos allá vamos allá